La Fundación Jorge Marín y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia estrenaron el proyecto Arte y Lengua, integrado inicialmente por cuatro cápsulas audiovisuales, donde niños de las comunidades triqui y maya dialogan en sus lenguas originarias a partir de la obra de Jorge Marín, embajador de UNICEF. Las niñas, niños y adolescentes aprenden mejor en su propia lengua materna. Entonces, es importante que su educación y recursos a los que tienen acceso sean en su lengua. Y además, deben de ser compatibles con su cultura. La población indígena en México, que representa el 10.1% de la población, habla 68 lenguas con 364 variaciones lingüísticas. Sin embargo, muchos niños y adolescentes en el país no tienen la posibilidad de ser educados en sus lenguas maternas. Creo que es muy, muy valioso e importante y también muy necesario, yo considero, que estos espacios como estos y este arte lleguen hasta los niños para que no solo lo vean en los libros y lo consideren como algo inalcanzable, sino que hasta ellos puedan visualizarse en algún momento siendo artistas. Las cuatro primeras cápsulas de arte y lengua estarán disponibles en las plataformas digitales desde la Fundación Jorge Marín y la UNICEF México. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.